¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han abierto las puertas para entrar a sus eventos, a sus lanzamientos, a muchas cosas más. Gracias a ti, de verdad. Muchas gracias. Espero y disfruten este video porque es con el cariño de todo el equipo que hay atrás de Johnny, Cars y más. ¡Disfrutelo! Mi mamá sintió un gran dolor de estómago, un dolor insoportable y pidió ayuda para que la llevaran al hospital, para ver qué tenía o qué le pasaba. Mi mamá estando en el hospital, los doctores le dijeron que para que se sintiera mejor, era momento idóneo para que alguien muy especial naciera. Y sí, nací yo y decidí decir hola mundo, mientras mi familia se encontraba afuera esperando a una gran persona que la llamarían Lucero Marisol. Pero no, salí siendo un modelo estándar y me pusieron Jonathan. Les voy a platicar un poco de mi familia. Mi familia es muy numerosa y es muy unida. Todos los domingos nos reunimos en casa de mi abuelita para saber cómo estamos. En ese momento, mi familia era muy pequeña. Estaba integrada por mi abuelito René, mi tía Susy, mi abuelita Lolita, mi mamá Rocío, mi tía Lulú, mis primos hermanos Salvador, Dulce, su mamá Lourdes y un perro llamado Pimpón, que duró 25 años y ¿quién crees que faltó? ¿Sí? Yo, Jonathan. Con el tiempo se han ido sumando más integrantes a esta familia, como es mi tío Toño, mis primos Lalo Alan, mis primos Christian, Chavita, mi prima Angie, mi primo Marcos y mi sobrinita Cami. Mi mamá siempre tuvo que estar trabajando para que no me faltara nada. ¿Sí? Ella es maestra y actualmente sigue creciendo esta profesión. Mientras ella se iba a trabajar, mi abuelito René, mi abuelita Lolita y mi tía Lourdes me cuidaron. Ahora me cuida mi abuelito René y mi abuelita Lourdes desde el cielo. Un saludote. Mis inicios como estudiante fueron los mejores. Fui a un kinder llamado Arcoíris Mágico, en donde fui abanderado, rey de la primavera, cumplía con todas mis tareas y siempre, 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 siempre sacaba 10. No sé si tenga algo que ver, que era el kinder de mi abuelita. Tal vez sí, tal vez no. En la primaria entré a una escuela de monjas y la verdad jamás me gustó. ¿Por qué? Porque eran muy estrictas y la verdad eran muy, muy serias y nos cuidaban muchísimo. Ahí me volví un niño tímido, serio, reservado y la verdad, pues no pasó nada importante en la primaria. En esa misma escuela, cursé la secundaria, donde casi repruebo tercero de secundaria por dos materias, química y física. Les voy a platicar cómo tuve mi primer accidente en un auto. Iba en el autódromo corriendo el Gran Premio de México, cuando de repente se me atravesó una hormiga, ¿sí? Una hormiga. Les voy a platicar en la prepa. En la prepa tuve mi primera lesión muscular. Estaba jugando fútbol, yo era el portero. Brinqué por una pelota y ¿qué creen? Me caí con el pie izquierdo que la verdad a la fecha me sigue doliendo mucho. Cuando hace frío o cuando camino mucho, cuando voy a los eventos los domingos. Ay, me duele muchísimo. También les voy a platicar algo que les tengo fobia, que es a los doctores. Les tengo miedo a los doctores horribles. En esta etapa de mi vida, aprendí a manejar por la necesidad y por el amor y el gusto de los autos. La necesidad fue porque mi mamá se operó de la vista y no había quien la llevara a sus revisiones y ni en la operación. Así que yo la tuve que llevar y por eso aprendí a manejar. En este tiempo, se estrenó la saga más exitosa de todos los tiempos. Todo el mundo la ha visto, la verdad. Que es rápido y fluido. Creo yo que esto fue lo que marcó mi vida y lo que aumentó la pasión por los autos. Quería saber si realmente lo que se veía en las películas era verdad. Los arrancones, la velocidad, la adrenalina, las modificaciones y carreras clandestinas. Al terminar la prepa, mi mamá me hizo el chavo más feliz del mundo mundial y del universo y de la galaxia y de todo. Me regaló mi primer auto. Era un Chevy color negro que en ese entonces, ¡puf! Me encantaba y la primera modificación que le hice fue cambiar el estéreo. Poco a poco le fui haciendo mucho más modificaciones. Le cambié en pasias, rines, estribos, alerón, de todo. Pero lo que más le puse empeño fue en el audio. Me llevó a tener muchos premios por SPL. Y de verdad, la mejor experiencia de mi mundo, estar en el SPL. Y salir en revista Chevy Manilla. En la universidad conocí a mis tres mejores amigos. Daniel, Jano y Valeria. Ellos estudiaban administración de empresas. Valeria, derecho. Y yo, mercadotecnia. En un inicio, no sabía qué estudiar. Si chef o mercadotecnia. Y me decidí por mercadotecnia. El destino me hizo que cambiara de universidad. En donde estoy terminando actualmente la carrera de mercadotecnia. Ya estando en la nueva uni, Unitec, me senté triste. Porque pensé que no volveré a encontrar amigos como los que ya había hecho en UVM. Y quién diría que en una tienda frente a la uni, conocería a mis nuevos amigos. Johnny, Tepos, Yamil, Abril, Alan, Casillas, Luna, Sabdi, Canuto, Lalo, Ricardo, Arturo, Jun. Un saludo a todos. Y como saben amigos, todo va cambiando. Me hice de un león. No, no, no. No al animal. Me tuve que despedir de mi chavito. Les voy a platicar un poquito de mi león. Mi león es 1.4 Turbo. Le he hecho algunas modificaciones. Con él he tenido la oportunidad de estar en un club en donde hacen arrancones, track days. Y muchas convivencias con otros clubes. Con todo esto que les platiqué, surgió la idea de crear un canal en YouTube en donde les pueda compartir mi amor y mi pasión por los autos. Su nombre ya lo conoces, Johnny Casi Más. Y como dice en la descripción, encontrarás videoblogs, eventos, reseñas y todo lo relacionado con el mundo automotriz y muchas cosas más. En pocas palabras, ustedes saben, es un canal de YouTube muy, muy, muy completo. Y hoy, 24 de abril, cumple su primer aniversario. El primero de muchos que vendrán. En este año, les he compartido más de 50 videos en donde les he enseñado mi mundo. Corrí mi primer track. Fui copiloto de un corredor profesional. Fui a un Halloween de autos en donde representamos a IT. Algunas modificaciones que le he hecho a mi auto, como son la válvula de alivio y el ahumado de faros. Y como saben amigos, también hemos tenido la oportunidad de que nos hayan invitado a lanzamientos de auto, como es el Ibiza, el Jetta y alguno de los autos de la marca Toyota. Gracias Ricardo Santos. Gracias Marco Santos por las invitaciones. También tuvimos la oportunidad de entrevistar a Martín Baca de Mexicánicos, en donde lloré como una niña. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar a nuestro amigo Pac Corbets, que es presidente de Corbett Club México. Saludos Piojoso. Y como saben, ha sido un gran año. Un año de nuevas experiencias y nuevas aventuras. En donde agradezco a cada uno de ustedes por la oportunidad y el apoyo dado a este canal. Gracias. Totales. También. Quiero agradecer a una persona muy especial para mí y para este canal. Ella es fotógrafa y camarógrafa, encargada de Instagram, de Twitter y de Facebook. Su nombre es Itzel. Le mando un besote. Y también, gracias a ti, a ti, por ver nuestros videos, por suscribirte a nuestro canal, compartir, darle like, activar la campanita, seguir nuestras redes sociales, enviarnos inbox y participar en nuestras dinámicas. Ok amigos, hasta aquí nuestro video, no olviden suscribirse, compartir este video, darle me gusta a nuestra página de Facebook, Salvador, muchas gracias por los dibujos, primo. Angie, gracias por las ideas, y bueno, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y pendientes a las dinámicas de nuestro aniversario. Gracias. 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 Gracias.